Condenar a Facundo Sebastián López de identidad ya consignada a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas. Condenar a Julio Andrés Rodríguez Grandón de identidad ya consignada por considerarlo coautor del delito de homicidio calificado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas. Condenar a las víctimas de lo resuelto de conformidad a lo previsto en el artículo 80 del Código Procesal Penal y artículo 11 bis de la Ley de Ejecución Penal. Hicieron lugar a todo lo que solicitamos desde la acusación, desde las penas pedidas hasta la base fáctica que nosotros creíamos y estábamos convencidas que había ocurrido, hasta la teoría en relación a la autoría. ¿Y se supo quién mató a Trasante? Parcial, pero sí se hizo justicia. ¿Parcial? La justicia estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Por qué parcial? Sin duda, porque solo están identificados cuatro de las personas, pero así lo planteó el tribunal, o sea, en el ámbito de resolución que tenía este tribunal, hizo todo lo que debía hacer. La muerte de Eduardo vale lo mismo que cualquier vida, pero tiene una gravedad porque esto fue un mensaje mafioso, nosotros lo dijimos desde el primer día. Eligieron a Eduardo, la mafia eligió a Eduardo para decirle a la democracia que el poder lo tienen las mafias en Rosario. Creo que el crimen de Eduardo a Trasante es la muestra máxima de la tragedia que vive esta ciudad, por eso hoy tenemos condenas a cadena perpetua, pero la justicia va a llegar el día que sepamos quién y por qué mató a Trasante, porque quién mató a Trasante son los que nos joden la vida todos los días. Eduardo fue el mensajero de alguien, fue el mensajero para algo y lo sigo sosteniendo y no solamente lo pudimos probar en parte, sino que también la fiscalía nos acompañó. No pude caminar las calles de Rosario pidiendo justicia por mi esposo porque me tuve que ir, porque esto era muy grave, porque que entren a mi casa en plena luz del día y hagan lo que hicieron delante de cuatro criaturas y sin total impunidad podían llegar a hacer cualquier cosa. No fuimos culpables de nada, no fuimos culpables de nada, no nos buscamos esto, nadie provocó, ni Eduardo Trasante en su lucha pudo haber inquietado, pero él no se buscó su muerte. Y más allá de que nos hicieron pagar a todos por la muerte de Eduardo en distintos niveles y más allá del miedo que todavía tenemos y a través de esta condena también, creemos que esto va a marcar un antes y un después como lo hizo su muerte. Eduardo Trasante no se buscó su muerte, que solamente el ser un referente contra la violencia, el narcotráfico, con estar frente a la lucha, lo llevó a que lo eligieran para asesinarlo. Vamos a seguir con el pedido de justicia, aparte con el pedido de dar con los autores derecho, para que no... ¿Están más cerca ahora? Estamos más cerca, estamos más cerca. Nosotros durante el transcurso del juicio surgieron muchas líneas de investigación sobre quiénes podrían ser las personas que ingresaron y en base a eso lo escucharon también en la sentencia que los jueces instaron a continuar. Y nosotros vamos a continuar a partir de la información que fue surgiendo del juicio, muy puntualmente sobre una persona que podría ser la que ingresó a la casa de Eduardo el día de los hechos. Bueno, el tribunal, como nosotros lo planteamos, entendió que hubo un plan, un plan concreto para llevar adelante el homicidio, que se adquirió un auto que fue fundamental, no solo para la investigación, sino para poder avanzar en ese hecho. Estas personas, primero uno adquirió el auto, lo adquirió Julio Andrés Rodríguez Granto, lo compró para ponerlo en este plan criminal. Y entre los otros empezaron a hacer inteligencia, sacaron fotografías de sus domicilios, fueron al domicilio de Eduardo, mandaron fotografías, fueron los que diagramaron toda la logística que le permitió a estas personas, a las personas que ingresaron, entrar y matarlo como lo hicieron. Es decir, sabían a qué hora llegaba, cuándo llegaba, en qué vehículo se movía, dónde era su casa, por quién tenían que preguntar para que alguien abra la puerta. Todas estas cuestiones el juez entendió que fue parte de un plan común y por eso entendió que los cuatro habían participado de ese plan.